Estamos con María Elisa Gilardón y con Claudio Bujovich, Arriveño Recupera Sus Raíces. Próximamente, el próximo domingo, realmente se espera una jornada importante. María Elisa, la directora de Cultura, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Nelson, muy buenos días. Bueno, gracias por acercarte aquí a charlar con nosotros para poder invitar a toda la gente, como vos muy bien dijiste, este domingo. La cita es allí en la localidad de Arriveño, porque volvemos a realizar Arriveño Recupera Sus Raíces. Entonces, bueno, en esta edición donde también, por supuesto, festejamos los 115 años de Arriveños que hace muy poquito ha cumplido y bueno, vamos a tener una propuesta muy importante y sobre todo con un desfile que va a arrancar alrededor de las 11 de la mañana donde esperamos un montón de agrupaciones que, bueno, Raúl Ríos está ayudando junto con gente de la localidad de Arriveños a organizar un poco todo lo que tiene que ver con esto de, bueno, de recibir a muchas agrupaciones tradicionalistas para realizar el desfile y después, bueno, a la tarde, alrededor de las 18 horas, vamos a empezar con lo que tiene que ver el acto cultural. Bueno, Claudio, buenos días. Arriveños, siempre en las fiestas tradicionalistas, muy conocido y muy buenas fiestas como han ido ocurriendo. Bueno, contame un poquito el desfile a qué hora arranca. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, el domingo alrededor de las 10 de la mañana se va a estar acreditando a la gente que va a desfilar, a todas las agrupaciones gauchescas, así que alrededor de las 11 estaríamos dando comienzo al desfile. ¿Qué va a conducir? Va a conducir la Albarce. Realmente, palabra mayor para lo que es la conducción y el manejo de la fiesta. Sí, sí, totalmente. Una persona con muchos años y que conoce muchísima gente y la verdad que hace un muy buen espectáculo, en el cual vamos a recorrer las calles de la localidad y así también, junto con los gauchos, vamos a tener también autos antiguos, que también tenemos a Juan Sanasi, que se está encargando de la organización de los mismos, y en el tema gauchesco está Raúl Ríos, Carlitos Pansi, Mariano Dualde. ¿El escenario va a ser móvil como otros años o va a estar fijo en un lugar? No, va a ser móvil, en el que vamos a ir recorriendo las calles de la localidad, para luego, sí, ahí estacionarnos en frente de la Plaza Juan Cascú, para ir nombrándolos a todas las agrupaciones y dándoles el recordatorio de su paso por la localidad. Bueno, realmente hablaste de la Plaza Juan Cascú, ¿cómo se ha recuperado esa plaza últimamente? Muy bien presentada, ya lo vimos en eventos anteriores, y creo que eso es su orgullo de Ríos. Sí, la verdad que sí, una muy linda plaza, muy amplia, que le fuimos dando forma, y que, bueno, este va a ser el tercer año ya, ¿no?, que lo estamos haciendo en Ríos Sur, porque creo que esa parte de la localidad era un lugar muy olvidado, y, bueno, le fuimos dando vida, y la verdad que está muy bueno porque tenemos todo junto, tenemos el salón comunitario en el cual se le da el almuerzo a todas aquellas que desfilen, y después tenemos la plaza, y tenemos también que este año va a ser algo nuevo que vamos a hacer en esta fiesta, que va a ser la carrera de sortijas, que va a estar organizado por el señor Horacio Capese. Eso va a ser ahí cerquita. Va a ser en la avenida San Lorenzo, va a estar paralelo a lo que es la plaza Juan Cascú, bueno, en lo que es carrera de sortijas va a haber una inscripción de 400 pesos, que se va a hacer a cada corredor, y todo lo recaudado va a ser destinado a premios. Bueno, más que importante también el destino de los premios, porque la gente puede participar y tener un premio importante, y festejando tanto la fiesta de Arribeño Recupera Sus Raíces, como del aniversario de Arribeño. Sí, así es, porque las carreras de sortijas lo siguen muchísima gente, vienen muchos corredores de todos lados, así que bueno, esperemos una muy buena concurrencia, el tiempo por lo que va a acompañar, así que bueno, creo que va a salir una fiesta muy buena, con un muy buen número de artistas, que ya ahora lo va a comentar María Liza, nosotros lo que estamos haciendo es acondicionando lo que es la plaza, lo que son las calles aledañas, y bueno. Y hablando para que la gente esté cómoda, tranquila, y disfrutando de la fiesta. Tal cual, tal cual, así que agradecerle siempre a los empleados municipales, que brindan todo el esfuerzo para que esto salga de 10, a Carlos Pancia, a Raúl Ríos, Mariano Dualde, a Juan Sanasi, y muchos colaboradores que ese día van a estar presentes, porque es una fiesta muy grande, muy amplia, y que bueno, que lleva, que es de mucho tiempo, arranca muy temprano mañana, hasta altas horas de la noche, así que hay mucha gente colaborando, y bueno, nada, esperemos que salga todo de 10. Sí, ¿por qué no? Y bueno, Claudio recién nos explicó todo lo que va a ser la mañana, lo que va a ser parte de la tarde, y luego tarde, tarde, noche, se viene la parte cultural, la parte de escenario, María Liza. Así es, alrededor de las 18 horas vamos a tener en el escenario artistas locales, que como siempre dicen presente en este tipo de fiestas y celebraciones, cuando se los convoca desde la Dirección de Cultura, y bueno, y uno de los números más esperados es el chacarero cantor, Carlos Ramón Fernández, que va a estar alrededor de las 21 horas en el escenario, y después para todos aquellos que les guste el baile, tenemos a la gente de Colón, al Chelo y la Bestia Tropical, que va a estar cerrando esta gran fiesta, por supuesto la presencia de Natalia Zunino, Charlie Montaño, Natalia Huaraz, muchos artistas locales que también quedan por confirmar, pero bueno, un escenario que alrededor de las 18 horas se va a vivir a pleno, con mucho folclore y mucha música para toda la gente de Arriveños. Sí, con el cierre folclórico del chacarero cantor, un renombre importante en lo que es el evento, y como para cerrar la parte gauchesca que a la gente le gusta mucho, la parte tradicional. Así es, Carlos Ramón Fernández, que tiene muchos seguidores, mucha gente que lo sigue, que le gusta, y por eso es una alegría para nosotros poder volver a recibirlo en Arriveños, porque ya ha estado en otras oportunidades, y por supuesto también va a haber un amplio paseo de artesanos, y gente que va a estar colaborando con la cantina, que es la gente del Club Huracán, que bueno, que está destinado por supuesto a ellos, para el Club Huracán, la cantina de esta fiesta. Está todo preparado, mucha gente trabajando, Claudio, con los empleados municipales, le agradecemos como siempre a toda la gente de Arriveños que participa, y a aquellos que se quieran sumar, bueno, aquí estamos para que puedan participar también de esta linda fiesta. Una fiesta que va a ser seguramente con público que va a ir cambiando, porque posiblemente tengas un público a la mañana, a la tarde venga otro a tomar mate, con la reposera, descansar y ver los números que vayan en el escenario. Así es, vamos a tener un público para todo lo que es a la mañana el desfile, otro público que se va a renovar para lo que va a ser la carrera de sortijas, y después el público que se va a llegar a la Plaza Juan Cascú, como vos decís, con la reposera y el mate, para disfrutar de todos los espectáculos. Bueno, nos vemos el próximo domingo. Así es, bueno, ya están invitados, y bueno, invitamos a toda la gente del distrito y de localidades cercanas a que se acerquen, porque la verdad que la fiesta está muy bien armada y con muy buenos espectáculos. Así que, bueno, desde ya todos invitados a participar de una gran fiesta que es al aire libre, totalmente gratuita. Y bueno, nada, también agradecerle a la gente del Huracán que va a estar en el tema de la cantina, como todos los años. Así que, bueno, nada, gracias a todos, gracias a la gente de Cultura, que con un esfuerzo muy grande también hacen para que esto salga de 10. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!